Llegó el momento de ver cuál es el número del día. Cuatro, Memo, ¿por qué cuatro? Cuatro, tiene que ver con el poder adquisitivo, para que lo sanan lo que nos alcanza, vamos. Y es que 4% es lo que se perderá en cuanto al salario mínimo al cierre del 2017, esto a partir de las recientes previsiones de que la inflación podría ser de más del 5% este año, según informado el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Basilio González. El Banco de México dio a conocer su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, que prevé que la inflación cerrará en 5.39% en este año. Dijo también que el gasolinazo sí ha impactado en el poder adquisitivo del salario, pero no para borrar aún el incremento de 7 pesos que se dio en el salario mínimo al inicio del año, recordará usted de este mencionado incremento. Sí, el que arrancó el primer día de este 2017, que pasó de 73 pesos con 4 centavitos a 80 pesos con 4 centavos, un incremento que representó el 9.5%. Dijo que hasta el momento no ha recibido algún documento propuesta por parte del sector obrero, en el que demanden un alce emergente al salario mínimo para hacer frente precisamente al aumento en los precios de la gasolina, las tarifas eléctricas en algunos casos y el gas doméstico y la inflación calculada en más del 5% para este.